Segundo día del Mundial de Humboldt y debut para la Argentina. Hoy ni más ni menos que ante Hungría, subcampeón del mundo alguna vez y dos veces semifinalista olímpico. Una de las potencias de este deporte ante los gladiadores argentinos que hoy estuvieron a esto de hacer historia ante uno de los grandes candidatos de su grupo para pasar a la siguiente fase con este gol que recorre el mundo. Fantástico. No hace falta que alguna vez hayas jugado el Humboldt para ver lo que hizo la tanqueta Simonet y te des cuenta que es, no digo imposible porque lo hizo, pero ultra difícil. En la reiteración probablemente te des cuenta la calidad del tiro. Una suerte de faja de básquetbol para resolver. Con goles como esto Argentina se ilusionó hasta el final con la posibilidad de ganar. Ganaba por uno, tuvo la chance de ganar por dos, después sufría. Tuvo en este caso a su arquero salvando lo que era en algún momento a través de Jules la posibilidad de caer en el partido. Los dos tenían la última bola de ataque y así entonces podía estar para cualquiera. Terminó siendo empate aunque Argentina hizo mejor las cosas. Hay que recordar que los gladiadores han tenido a sus principales figuras fuera del equipo por lesiones. Ni más ni menos que Diego Simonet, el campeón de la Champions League de Montpellier y MVP de la final de aquel torneo. Pero también faltan nombres fuertes, preponderantes como los zurdos Federico Pizarro y Pablo Weinstein. En el equipo que dirige la selección argentina, el español Manuel Cádenas. Debut de los gladiadores al límite de poder conseguir la victoria. El domingo vuelven a jugar, atentos, para ver a la selección argentina ante Suecia. En la última bola se les escapó a los húngaros y Argentina celebró el empate. Hay que entender lo difícil que es Hungría y el porqué de la alegría nacional.